Las viejas calles de mi pueblo, donde fui tan feliz, aquí viví mi mujer. Sabía que ya no existe aquella escuela, donde de mi yo iba a volver a ver mi ser. Esos tiempos de verán hermosos y románticos, hoy son testigos rudo de un puertito que pude. De manso de verdura y de mal normal, donde noches de lluvia se me acaban de ver. ¿Dónde están ahora aquellos compañeros que después del estudio salieron a jugar? Que por una cometa o por un componito cualquiera de nosotros subiamos de incursión. Miro con amargura, como ha cambiado mi pueblo, ya no hay esa queridura, mi gente, como yo. Quedan ser las torradas, con el paso del tiempo, regresan nuevamente a darle mi corazón. Miro con amargura, que por una cometa o por un componito cualquiera de nosotros subiamos de incursión. Miro con amargura, que por una cometa o por un componito cualquiera de nosotros subiamos de incursión. Miro con amargura, que por una cometa o por un componito cualquiera de nosotros subiamos de incursión. Miro con amargura, como ha cambiado mi pueblo, ya no hay esa queridura, mi gente, como yo. Miro con amargura, que por una cometa o por un componito cualquiera de nosotros subiamos de incursión. Cómo a cambiar mi pueblo por Dios Cómo a cambiar Gracias, nos vemos Gracias, muchas gracias